Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6402. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 30 de agosto, nos acompañan los delegados de Ecol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan a baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, y en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el número ganador. 9, 9, 0, 0, Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 9, 9, 0, 0, Capricornio, 99, 0, 0 y el signo es Capricornio. Delegado de Ecol Juegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche. Gracias.